¡Viva! 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 Yo soy Gerardo Kleinburg, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto de formación de nuevos públicos dentro de la coordinación de institución cultural y estoy verdaderamente contento, doble, triplemente contento, porque tengo la oportunidad de estar en un lugar que quiero y admiro profundamente como es la Ópera de Los Ángeles y porque tengo el privilegio de ser parte de un proyecto que va a ser algo nuevo, algo que nunca se había hecho. Es una suerte de unión, de alianza entre la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la coordinación de difusión cultural y, por supuesto, de UNAM Los Ángeles con la Ópera de Los Ángeles para hacer algo, insisto, nuevo y que no tiene precedente. Una serie de charlas, de talleres, de esfuerzos de formación de nuevos públicos en español. Esto que parecería extraño es absolutamente afortunado. Hacer difusión de la ópera en español en una ciudad como Los Ángeles es totalmente coherente. Y lo que vamos a tratar de hacer es mostrarles, es mostrarte a ti que estás viendo este video en este momento que no tienes absolutamente nada que temer de la ópera. La ópera tiene fama de difícil, de que es para viejitos, de que es aburrida, de que es para ricos, de que es para gente culta. ¿Y saben algo? Todo eso está completamente equivocado. La ópera es divertida, la ópera es cool, la ópera sirve para pasarla bien, pero sobre todo la ópera sirve para emocionarse. Se ha dicho mucho que la ópera es elitista, pero por las razones equivocadas. El único elitismo verdadero que tiene la ópera es el elitismo emocional. Si a ti te gusta ponerte en contacto con tus emociones, si te gusta sentir, si te gusta sentir fuerte, si te gusta sentir pasión, si te gusta sentir elementos afectivos profundos, entonces la ópera es algo para ti. Y lo que vamos a tratar de hacer con estos talleres, con estas charlas, es justamente eso. Tratar de mostrarte cómo empieza la ópera, porque entender cómo arranca la ópera es entenderla verdaderamente. Entender un poco cómo evoluciona, tratar de describir los componentes de una ópera. Algo así como el cómo se cocina una ópera, meternos a la cocina de la ópera y entender cómo se buscan los ingredientes, cómo se combinan, cuáles son los procesos culinarios para que cuando tú llegas al teatro, cuando llegas aquí a Dorothy Chandler Pavilion y se abre el telón, tengas esta magia absolutamente increíble. Mi nombre es Stacey Brightman, y soy el vice presidente de la ópera Connects. Y la ópera Connects es la whole division que es dedicada a la comunidad, engagement y aprender. Y tenemos que hacer con 30 diferentes programas trabajando con comunidad, todos los niños, los niños, los padres, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los efectos. Y, por supuesto, todo el tiempo a través de los estudios, los estudiantes de la ópera, los libros, los hospitales. And I'm thrilled because we have now the great pleasure of partnering with a truly world-class university, UNAM. And this opportunity came to us really thanks to Gerardo Kleinberg, who is himself a world-renowned music critic, one of the finest opera experts anywhere internationally. And we had the kind of extraordinary opportunity to bring him here to Los Angeles last year. And it was such a success that we, I think it made it really clear that we needed to do more and that we needed to really embrace some exciting opportunities to have more Spanish language education in opera. And again, it's thanks to Gerardo that we have this expert who can open up the doors to opera, who can open up the windows to opera and really show how relevant it is, how exciting, that it's an art form that's 400 years old, and it's an art form for all people. And it has an extraordinary present and future. We're excited to have our first classes in Spanish on La Boheme, and we're looking forward to doing more classes on the Magic Flute and Eurydice, which is going to be a world premiere opera in February. You can't have a class on opera without actually attending the opera. So perhaps the great culmination is that for each of the sessions, again, Magic Flute, Boheme, and Eurydice, the students and their guests are all welcome to attend the opera. So that is what we're really looking forward to, to welcoming them in and making sure that everybody has just a spectacular time. We'll see you next time.